¡Hola! ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su recetario. El día de hoy les traigo una receta muy oriental, sin proteínas, enfocada a personas que no consumen carne y para el público en general que sí la consume, vamos a hacer una coliflor a la naranja muy oriental, estilo oriental, que estoy segura que les va a encantar. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Y para esta receta vamos a utilizar una coliflor grande, la cual vamos a lavar y a picar, sí, en trozos más o menos de este tamaño, el tamaño es de su preferencia, una taza de harina cernida, yo aquí ya le agregué una cucharada de las soperas de ajo en polvo, vamos a utilizar leche o sustituto de leche, como ustedes lo prefieran, o incluso agua, una taza, vamos a utilizar suficiente aceite para freír, una cucharada de maicena o fécula de maíz, una cucharadita de polvo para hornear, un limón exprimido, salsa de soya, alrededor de 4 a 5 cucharadas, dos dientes de ajo y aquí opcional voy a utilizar un poco o lo que queda de salsa de ostión y también pueden utilizar un poco de jengibre rallado si ustedes lo prefieren. Vamos a comenzar preparando nuestra mezcla, voy a poner aquí mi harina y voy a poner el agua o la leche, yo en este caso tengo leche de arroz o lechada de arroz y voy a comenzar a hacer mi masita o mi mezcla para la cobertura de nuestra coliflor. Ya que tenemos lista nuestra mezcla, vamos a comenzar a agregar nuestras coliflor, nuestro coliflor, nuestros pedazos de coliflor para rebozarlos, así en la mezcla, no agreguen tanto para que no se sature y se vaya a caer, si no se vaya a salir del plato, entonces hay que rebozarlos poco a poco, así en la mezcla, mientras yo ya tengo mi cacerola, así con aceite, el cual debe estar bien caliente para comenzar a freír y mientras hay que reservar también un papel absorbente. Bien, bien rebozadito, si les hace falta mezcla, preparen más, siguiendo las mismas instrucciones, obviamente. Ya tengo aquí mi aceite, si estoy utilizando una cacerola pequeña para poder freír y poder poner más aceite o que el aceite se vea alto, sí, y voy a comenzar a freír. Ustedes, me하는 el almacén, ¿Vale? No, yo soy un almacén, a menudo, así que la gente tiene que hacer. Dicenlo, la gente tiene que hacer, así que limpieza, vamos a beber, todo la gente tiene que hacer, ya que el almacén y dos, ¡Vale! 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 ¡Gracias! En un sartén bien, bien caliente vamos a poner un poco de aceite de ajonjolí para comenzar a sofreír nuestro ajo, así hay que dejar que caliente. Voy a agregar ajo picado. O machacado, como en este caso. Voy a agregar un poco de cebolla. Vamos a agregar nuestra salsa de soya. Vamos a bajar un poco de fuego, así a fuego lento. Vamos a agregar nuestro jugo de limón. Y en este caso voy a agregar un poco de salsa de ostión. Esta salsa de ostión la encuentran en el supermercado, en la sección donde venden ingredientes para comida china o japonesa oriental. Vamos a agregar una cucharadita de vinagre. Vinagre, si tienen vinagre de ajonjolí adelante, pero si no, una cucharadita de vinagre de manzana está bien. Voy a agregar una cucharadita de miel. Voy a ponerle un poquito de miel. Una cucharadita de miel es suficiente. Hay que rectificar la sal. Recuerden que la salsa de soya tiene bastante sal, entonces hay que rectificarla. Ok. Esto es opcional. Yo le voy a añadir unos pimientos en cuadritos y le voy a añadir un poco de jengibre también. Hay que dejar que los pimientos se cocinen. Aunque los pimientos van a estar más crocantes que nada. Todavía tenemos bastantita salsa. Si no, pueden agregarle un poco más de salsa de soya. Ok, ya que tenemos en nuestra salsa con nuestras verduras, las verduras son opcionales. Sin embargo, pues eso añade un sabor adicional y además colorido. Voy a agregar las florecitas de coliflor capeadas o rebozadas. Sí, y voy a comenzar a mezclar de abajo hacia arriba para que se imprendan de la salsa también. Si se dan cuenta, lo estamos logrando. La coliflor es una verdura bastante sencilla a preparar y muy, muy versátil porque la podemos preparar como ustedes quieran, en vinagre, en vinagre, china, al pastor. Coliflor, uff, hay un sinfín de posibilidades para los vegetarianos o para nosotros que nos gustan las verduras, pues es una excelente opción. Y ya tenemos listo, listo, vamos a emplatar. Y este es el resultado de nuestra coliflor estilo cantonés, completamente vegana, les va a encantar. Un platillo súper sencillo de hacer, es algo laborioso, pero el final les va a fascinar. Si tienen alguna duda sobre esta receta, pueden consultar en la parte inferior de este video. No olviden suscribirse a mi canal, denle click a la campanita para que reciban mis recetas nuevas cada semana. Síganme en Facebook, en Instagram, muchas gracias, hasta la próxima, que la disfruten.